Cuando Julián apareció en mi vida, yo le dije a mi equipo, voy a ser presidente. ¿Por qué? Pues ya no daba más, ya me quería mi casa y ella vino y me conectó una energía adicional muy poderosa. No voy a decir nada que no diría un hombre enamorado, pero creyendo ser objetivo creo que es verdaderamente única. Detrás de esa sonrisa que te hechiza hay una fortaleza impresionante, impresionante. Ella no se engancha, no se engancha con la agresión, con la envidia, con la mala onda, con el mal humor. Yo soy un tipo de buen humor, pero con todos los líos que he marajado estos años he llegado una vez a casa poco. Y ella en una frase, en una sonrisa, lo hace desaparecer. Ella está siempre en su eje y está contenta y es positiva y quiere hacer cosas. Y se ocupa hasta el último detalle. O sea, yo le digo que es una forma de anularme porque yo llego a casa y siempre he sido bastante inútil para todo servicio. Pero ahora soy totalmente inútil para todo servicio porque nada, no hago nada, ni los remedios, ni la ropa. Por supuesto ella cocina. No le gusta tener gente en casa a la noche, así que ella se ocupa a la noche de cocinarnos a mí, a Antonia, a Valentina. Se ocupa de todo, de todo. No hubiese sobrevivido al año este sin ella, sin Antonia, sin Valentina, sin mis otros hijos. La verdad que es una energía que si no la hubiese tenido, dificulto que yo podría estar hoy acá sosteniendo el rumbo del barco como lo he sostenido. Gracias.